Un joven de 20 años quedó detenido esta madrugada después de que su madre lo denunciara por agredirla e incluso la mujer interpuso una prohibición de acercamiento, pero el hijo no la cumplió. Natalia Pichot es la segunda jefa de la Comisaría Tercera de Trelew y cuenta lo que sucedió en uno de los barrios de nuestra ciudad. El día de ayer una madre de 39 años denunció que había sido víctima de agresiones por parte de su propio hijo de 20 años en la calle de Rifleros del Chubut al 4400, en el barrio Inta, intervino la policía, bueno intervino el modelo policial, la mujer fue trasladada a la comisaría de la mujer por corresponder a la temática que ellas tratan, la mujer denunció, efectivizó la denuncia y solicitó una exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento del propio hijo. El mismo fue notificado el día de ayer y hoy a las 5.30 de la madrugada de la mañana da aviso a la misma mujer que el hijo se encontraba en el interior de la vivienda provocando desorden y bueno, obviamente había sido, al ser notificado tenía que estar, no podía estar en el lugar. Es por eso que, bueno, se constituyó el modelo policial, colaboración de otras comisarías igual y bueno, fue aprendido dentro de la vivienda, dentro de la vivienda donde estaba haciendo, quería agredir nuevamente a la madre. Él fue justamente notificado formalmente en el día de ayer por personal de comisaría de las mujeres, por eso que cuando hoy se lo encuentra, digamos, dentro del domicilio se lo puede detener porque justamente ya estaba constituida la medida cautelar que es con la notificación del victimario. Gracias. 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 Gracias.